¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, ya está aquí la doctora Tania Teller, ella es dermatóloga, nos viene a hablar sobre la reacción acnéiforme, ella nos va a explicar en qué consiste y qué factores influyen para tener este tipo de padecimiento. Buenos días, doctora. Buenos días, buenos días amigos televidentes, de hecho vamos a hablar de un tema más común de lo que nosotros nos imaginamos, que es la reacción acnéiforme o también conocida como dermatitis acnéiforme. Son lesiones muy parecidas al acné, pero no es acné y por eso es la importancia de hablar un poco del tema, ¿por qué? Porque se ven como las famosas pus o las bolitas rojas que nos salen regularmente, como cuando tenemos un acné juvenil. Sin embargo, la reacción acnéiforme va a aparecer en aquellos sitios poco habituales del acné, llámese espalda, pecho, brazo, en la misma cara. Sin embargo, las lesiones van a ser monomorfas. ¿A qué se refiere esto? Que todas las lesiones van a ser similares. Se va a diferenciar del acné juvenil porque no va a tener los famosos puntos negros o comedones cerrados que son los puntitos blancos. Entonces, ¿qué causa esta reacción acnéiforme? Bueno, hay que tener una predisposición genética y un cutigraso, ¿ok? Para tener este tipo de reacciones. Principalmente son ciertos medicamentos que los nicaragüenses abusan o se automedican. Y uno de ellos es el complejo B12. Se sienten cansados, se sienten agotados y lo primero que hacen es vitaminarse o tratar de levantar sus ánimos usando complejo B12. Y el complejo B12 y todo el complejo B es una de las principales causas que puede dar este tipo de reacciones. Y otro producto que abusamos o que abusa el nicaragüense en automedicación es aquel componente o aquella crema que lleva triple combinaciones. Y ese tipo de cremas hace también que el paciente pueda tener una reacción acnéiforme. Esto es importante porque a veces comienzan a estarse automedicando o a tratarse o querer tratarlo como el acné y se trata de manera diferente. Por eso que a través de este tema queremos dar a conocer, porque si el paciente de repente, y es el típico comentario que nos hace, doctor, yo nunca he padecido de acné y de repente me broté. Entonces probablemente no se trate de acné, se trate de una reacción aniforme y hay que tomarlo en cuenta. Sobre todo si están en sitios diferentes donde regularmente aparece el acné, que es en la cara. Y las edades, porque pueden aparecer a cualquier edad, desde la adolescencia hasta la adultez. Y también productos que usamos en gimnasios. Todos estos que llevan proteínas y algún suplemento de gimnasio también pueden darnos una reacción acnéiforme. Doctora, pero en este caso, digamos, no todas las personas tienden a tener pues este tipo de reacción. Así es, por ejemplo, cuando usted decía te pones un complejo B12 o la automedicación. No, tiene que haber una predisposición genética y la piel tener una condición de ser con tendencia a un cutigraso para que nos pueda dar esta condición. En este caso, digamos, cuando estén pasando por este tipo de situación o este padecimiento, porque usted misma decía se tiende a confundir con el acné. ¿Qué es lo más recomendable que debe hacer esta persona que pues le está saliendo? Ok, lo ideal primero es buscar ayuda para que le brindemos el tratamiento adecuado, porque en muchas ocasiones tenemos que hacer uso de antibióticos que tienen la función de antiinflamatorio. Uno, dos, evitar automedicarse porque los pacientes o la población en general tiene la tendencia a pensar que si tenemos un cutigrasoso, si tenemos acné, es exfoliarnos y usar cosas abrasivas. Y eso obviamente va a alterar nuestra barrera cutánea y va a empeorar las lesiones, incluso a sensibilizar más la piel. Entonces, el paciente puede tener esa sensación más de picor, esa sensación más de ardor, obviamente porque está lastimando su piel. Ahora, digamos, en cuanto al tratamiento de la persona que se va a someter, digamos, cuánto le puede durar pues este tipo de padecimiento, dependiendo de cómo esté avanzada o en qué momento también consultó a su especialista, pues así va a ser la reacción. Gracias a Dios, la reacción agneiforme es una reacción que mejora muy rápidamente con medicamentos y estamos hablando que nos puede llevar cuatro a ocho semanas en comparación al acné a que mejore la condición si recibe tratamiento oportunamente. ¿Esto no puede aparecer periódicamente, seguido? Si están consumiendo el factor desencadenante, llámese en este caso complejo B, si pueden estar cada vez que lo consuman, obviamente va a volver a reactivarse la reacción agneiforme. Ahora, ¿qué otros factores influyen también para que la persona tienda a padecer? De hecho, sobre todo esto se trata de medicamentos, pero también hay estudios que hablan que hay factores predisponentes a la adquisición de algún hongo que también puede ser el detonante de una reacción agneiforme y aquellas personas que están recibiendo quimioterapia o radioterapia también pueden desencadenar una reacción agneiforme. Ahora, digamos, ¿hay lugares meramente específicos que pueden aparecer? Sí, de hecho, como decíamos al inicio, van a aparecer en sitios muy pocos comunes del acné, como el pecho, la espalda, los brazos, estamos hablando de los glúteos, pero también puede aparecer en sitios donde regularmente da el acné, en este caso en la cara. ¿En cualquier edad puede aparecer? Sí, en cualquier edad, todo que tenga la predisposición a estos componentes que lo desencadenan. Ahora, digamos, una vez solucionado el problema, la persona pues que estuvo teniendo, estuvo padeciendo, ¿qué tiene que hacer después de evitar? Para evitar, pues digamos, que te continúes padeciendo, digamos, el tipo de cuido que debe llevar esa persona en adelante, pues para lo mismo, evitar pues que salgan. El cuido principal es evitar el consumo del producto que se lo desencadenó. Eso es indispensable. En aquellas personas que hablamos nosotros de riesgo-beneficio por alguna otra condición, tienen que usar el complejo porque a veces lo mandan porque te da una parálisis facial y entonces lo tienes que usar. Pues esto se llama riesgo-beneficio, ¿verdad? Entonces, si hay que usarlo porque un médico se lo recomendó por otro tipo de condición que el paciente tenga, pues tiene que usarlo. Pero si se puede evitar, eso sería lo ideal. ¿Quedan, digamos, señas en la piel, las marcas donde...? Sí, lamentablemente pueden quedar manchitas oscuras en el sitio donde estuvo la piel inflamada, pero que posteriormente se va a ir desvaneciendo. Un poquito lento, pero sí al final se desvanece si no vuelve la reacción a activarse. Bueno, digamos, cuando son personas jóvenes que les puede aparecer, ¿es recomendable que se toquen este tipo de padecimiento o no deberían de tocarse y meramente consultar a su especialista para que le dé el medicamento indicado? Esto realmente es un consejo no solo para las personas que le dan reacción aneiforme, sino a aquellas personas que tienen acné. El estarse manipulando las lesiones van a correr un alto riesgo de que dejen cicatrices y esa lamentablemente va a ser un poco más difícil o más complicada de manejar. Entonces, lo ideal realmente es que no se toquen las lesiones. Sí, porque muchas personas son expertos, digamos, a hacer eso y pues yo que entonces te decía, lo recomendable es no tocarse. También en cuanto al tema del sol, la exposición al sol, en el caso, pues digamos, que le salga en la cara o el tipo de ropa que debe usar cuando le sale en la espalda. De hecho, las reacciones aneiformes empeoran un poco al sudor, a la ropa sintética. Entonces, en este caso se recomiendan dar ropa de algodón y evitar sudar mucho porque entonces sí comienzan los síntomas de la picazón y de la sensación de ardor en ese sitio. Y con respecto a la exposición solar, obviamente siempre se recomienda usar un protector solar porque en muchos casos el tratamiento para tratar la reacción aneiforme usamos productos que se conocen como retinoides y estos son fotosensibles al sol, es decir, a la luz. Entonces, tiene que usar protector solar para evitar que esa sensación de ardor o de molestia en la cara se manifieste. Doctora, digamos, ¿a cualquier edad se puede presentar? Sí, a cualquier edad después de la adolescencia, ¿ok? Tienen que estar una actividad de la glándula sebácea para que esto se dé después de la adolescencia perfectamente. Igual, digamos, en cualquier temporada estamos hablando cuando es el verano, invierno, no importa. Sí, no importa la temporada porque ya dejamos claro que esto es por el consumo de algún producto determinado al que el paciente hace esta reacción. No todas así, digamos, doctora, pues tienden a tener esta reacción. En el caso de esta persona, entonces, lo principal, la recomendación que usted le puede dar, entonces, es evitar, así es, estos tipos de... Así es, de productos que pueden causar o que lean en los supermercados y venden ciertos productos como jugos y todo eso, que dice, enriquecido con complejo B12, tienen que evitar el producto que lleve todos estos componentes, aunque sean mínimas cantidades porque van a ser detonantes. Bueno, doctora, ya para finalizar, pues, ¿qué recomendaciones puede darle a esta persona, pues, que tiene este tipo de reacción acnéiforme? Y a usted también, si quieren una consulta, ¿dónde la pueden localizar? Claro que sí, a nuestros amigos televidentes, sí, nunca han tenido acné y de repente hay un brote de acné o parecido al acné, hay que descartar realmente que sea una reacción acnéiforme. Este, cura muchísimo más rápido que el acné, pero tienen que tener ayuda dermatológica para solucionarlo. Yo me encuentro en la consulta externa privada del Hospital Salud Integral, pueden hacer su cita al 2251-2030, extensión 222 y 137. También nos pueden escribir al WhatsApp al 8988-3631 y nos pueden seguir en las redes sociales, aparecemos en Instagram como Modermis, guión bajo ese integral y en Facebook como Modermis. Bueno, muchísimas gracias, nosotros así nos vamos a una pausa comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni ¡Gracias!